¿Qué culpa tengo yo? Si me encontraste un día cuando tú me dijiste que mucho me querías ¿Qué culpa tengo yo si sufres noche y día por un capricho tuyo? Creyendo que en mi alma amor encontrarías Si ahora sufres mucho no culpes al destino Culpa tu mala suerte y el día en que nos vimos Pero no digas nunca que yo arruiné tu vida No olvides que la culpa es tuya y no la mía Si tú piensas que yo también soy culpable aunque no lo creo Te pido me perdones porque verte sufrir ese no es mi deseo Si ahora sufres mucho no culpes al destino Culpa tu mala suerte y el día en que nos vimos Pero no digas nunca que yo arruiné tu vida No olvides que la culpa es tuya y no la mía